Bueno, el tema de hoy será muy controvertido y a ver, veré cómo lo trato porque se trata de un personaje político de la vida pública de aquí de España. Bueno, ya habéis leído el título de este trabajo, de este vídeo que les propongo hoy. Antes quisiera hacer un comentario acerca de en qué consiste el primado negativo, pero en específico dentro de las diferentes formas de este primado negativo, me quiero referir al priming, primeramente a modo de introducción, el cual está más presente de lo que se cree en tu día a día. Los noticieros, por ejemplo, junto con los políticos, presentan, nos presentan la información que más le conviene. En eso consiste este primado negativo. Ellos quieren y te proponen lo que necesitan darte, lo que tú vas a escuchar no es por casualidad. Todo está programado, todo está muy bien pensado. No son las noticias, por tanto, y todo lo que sale en la televisión es mera casualidad. No es un azar de que un periodista fue y hizo un trabajo en la calle y te lo presenta luego la tele. Esto es un trabajo de mesa, esto es un trabajo psicológico, es un trabajo ideológico. En esencia todo es para venderte un producto, simplemente por ejemplo, en las empresas asocian su marca con algo que tú deseas, que el cliente desea. Un claro ejemplo de esto son, digamos, las cremas, las pastillas para adelgazar, cuya publicidad coloca, digamos, a una chica muy sensual, delgada, hermosa, pero también sonriente. Así que de tal modo que la idea es asociar la delgadez con belleza y felicidad. Por tanto, este primado negativo es un poderoso reforzador de los estereotipos, por lo que usado de manera incorrecta, pues va a actuar en la psiquis humana a modo inverso, incondicional. Y esto a la larga puede causar mucho daño y por tanto, en esto justamente es en lo que consiste la manipulación. Nos vemos envueltos en una situación repitiendo una serie de cosas y de actitudes, quizás en el mercado comprando cosas, y no sabemos por qué. En el caso del bicho chino, pues todos recuerdan las imágenes que nos llegaban de la China, de las supuestas personas estas que caían desplomadas al suelo, a la calle, pues eso. Esto primeramente llegó, nos llegó en la tele y todos nos alarmábamos. Pues se ha seguido haciendo durante esta pandemia, en las diferentes etapas de las diferentes versiones del bicho, de las diferentes mutaciones, con la nueva cepa esta inglesa y ahora todas las imágenes y todas las noticias que nos están llegando de la India. El motivo de todo esto, pues que estoy diciendo es porque recientemente ha aparecido o se ha lanzado un libro que para mi entender dará mucho que decir. Yo no lo he leído y creo que tampoco lo voy a leer ni lo voy a comprar. O sea, no lo voy a comprar. Simplemente voy a esperar a que esté en PDF, si algún día lo ponen en esa opción. Pues bien, como decía, este libro, ¿Cómo acabar sigilosamente? Como dice el título, pues su autor es nada más y nada menos que el ex ministro de salud pública de España. El ex ministro actualmente tiene un cargo público muy importante en Barcelona y no mencionó nombres de nada para no comprometer. Y sin entrar en terrenos del juicio, o se le llama conspiración, negacionismo y tal, pues diría que ellos son realmente los negacionistas. Pero bueno, sencillamente, he decidido ofrecerles la introducción, ya que ésta hablará por sí misma. Así que tengan paciencia, quizás sea un poquito larga, pero bien vale la pena escuchar esta introducción de este libro. Bueno, como decía, esta introducción la voy a leer textualmente y se la pueden encontrar en internet si la buscan, pero yo quería dársela para que la escuchen y para que la puedan disfrutar. Así que, paciencia que voy a leer textualmente. Dice, todo el mundo sabía desde el principio que no iba a poder exterminar a la raza humana. Aquí parece que está hablando como en tercera persona, parece que es el bicho el que está diciendo todo esto que voy a leer. Dice, ya me hubiera gustado. No soy el centro del universo, aunque durante un tiempo así lo pudiera parecer. Tampoco soy el único microorganismo que ha puesto en jaque en diferentes momentos de su historia a la sociedad. Ni he sido ni seré el único que amenace la vida humana tal y como se conoce hoy en día. He tenido la oportunidad de comprender un poco más a fondo a las personas. He podido estudiar, por tanto, al enemigo desde dentro. El enemigo, ya saben que es el género humano. Creo que debo reconocer, con todo el dolor de mi ARN, que si alguna pandemia es capaz de acabar con la humanidad algún día, no se verá con un microscopio. La estupidez humana tiene un amplio poder de destrucción. Habría que decir de autodestrucción. Creo humildemente que ella es la reina de las epidemias y que este organismo internacional, que no puedo decir el nombre, no será capaz de dictar ni una sola recomendación para combatirla. Todo eso asumiendo que allí estén a salvo de la ignorancia, porque nadie le ha hecho un PCR a este organismo internacional, que ya deben imaginarse cuál es. Nadie ha metido el palito hasta el fondo para ver qué encuentra. Dicho esto, presuntamente todas las instituciones gubernamentales son buenas, mientras no se demuestre lo contrario. A lo mejor Villarejo, un personaje de la vida pública aquí en España, tiene información al respecto. Fíjate cuántas pistas, fíjense cuántos mensajes subliminales que habría que, quizás algún especialista, tendría que desglosar poco a poco. Sería interesante. La necedad, y continúo, la necedad es peligrosa para el ser humano porque todo el mundo cree que el necio es el otro. Nadie cree serlo. El autocuestionamiento es un examen demasiado duro para una persona. Todo el mundo cree que si la cosa se pone fea, estará a salvo consigo mismo. Y que si todos actúan, con él no habrá ningún problema. Pretender que se está a salvo es una necesidad humana, pero no una realidad. Antes de mí, otras muchas pandemias han azotado con fuerza a la humanidad. Es más, siendo mínimamente ecuánimes al lado de todas esas pandemias, Yo soy un minmundi, un don nadie, un pardillo, un bachiller frente a un catedrático de universidad. Mar rizada comparado con un tsunami. Y es que mis olas han sido fuertes, pero nada desbastadoras. Si las comparamos con las grandes sacudidas de la peste negra, la viruela o la mismísima gripe española. Que por cierto, estuvo entre vosotros no hace tantos años. No es la primera vez que el ser humano ha tenido que cambiar sus rutinas más arraigadas, como asegurarse de que su culo nunca se quede sin papel higiénico. Mucha ironía, mucho doble sentido. Y continúo. En pleno siglo XXI no habéis sido ni mucho menos los primeros en sufrir el impacto de un bicho o una bacteria mortal. En realidad, suponer esto es un pensamiento humano en su estado más egocentrista. El ser humano está en rebeldía con su pasado lejano y reciente. Y eso le hace estar lejos de presagiar su futuro. No hablo de ampararse en el poder de la adivinación, sino simplemente de establecer hipótesis deductivas que ayuden a sospechar lo que puede pasar dentro de unos años a partir de un análisis más o menos racional de las experiencias anteriores. Hablo de algo muy elemental y al alcance de cualquiera. En todo caso, puedes seguir guiándote por alternativas mucho más fiables y que yo también utilizo. Durante toda la historia de la humanidad han existido epidemias y pandemias. Por tanto, volverá a haber otra con toda seguridad en un futuro más o menos cercano. Es una ley natural. Te digo más, si piensas que soy fruto de una conspiración judeo-mazónica o que me han creado en un laboratorio para que no puedas ir a un concierto de pipingo, un cantante muy famoso aquí en España, ya te advierto que de pronto habrá otra confabulación de felones para evitar que tú puedas viajar a tu cuarta residencia. Mucha ironía. Así que estáis equivocados. Si pensáis que el 2020 es el peor de todos los años de la historia de la humanidad, lo mismo pensaron en 1918 las víctimas de la gripe española y seguramente también lo pensarán los que vivan cualquier otra epidemia dentro de otros 100 años. A las pandemias no nos interesa que aprendáis de vuestros errores. Como ven, está hablando, está escribiendo como en tercera persona, pero a veces pasa a primera persona. Los bichos tratamos los problemas de superpoblación y de maltrato a nuestro ecosistema con toda naturalidad, con la misma naturalidad con la que se permite organizar un concierto de Rafael, el cantante, con 5.000 personas en plena pandemia. En un mundo cada vez más surrealista, lo que queremos es aniquilaros. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en dos cosas, que no queréis morir y que ejercéis una violencia desmedida contra la naturaleza, la historia de la humanidad ya está escrita, por decirlo de alguna manera. Aunque el debate sobre el determinismo y libre albedrío daría para mucho y ahora no viene al caso. Un sumero análisis cronológico permite observar una serie de acontecimientos, descubrimientos y evolución que el homo sapiens ha consumado a lo largo de miles de años con una cadencia bastante regular. Ojo, porque evolución no es sinónimo de desarrollo, sino de cambio, entendiendo el desarrollo como un elemento que aportar valor. Hasta el término valor es subjetivo y generaría debate. Cualquiera se pone de acuerdo en algo hoy en día. Sois la generación más preparada de la historia para discrepar continuamente y cada vez con menos educación. No es fácil conseguir. Pues aquí termina esta introducción de este libro, que el título es el nombre de este vídeo. Pues, y no quiero mencionarlo, desde luego, todo esto está escrito, está hecho con mucha perspicacia y un humor negro y sarcasmo muy refinado. Este es un hombre, un señor muy ilustrado, no está en ese lugar por casualidad. En esencia, lo que intuyo de todo este contenido es que es una evasión de culpas y de responsabilidades debido a que justamente la gestión que este señor hizo con los demás miembros del gobierno durante el mismo ojo del ciclón de esta pandemia fue desastrosa. Cosa esta que no entraré, por tanto, a analizar porque, como dice el dicho, aquel que se excusa, se acusa. Lo cierto es que concluyo con lo mismo y a estas alturas y para aquel que tiene un mínimo de conocimiento no oficial, un conocimiento que no te lo han dado en la televisión o en las instituciones, pues sabemos que todas las pandemias, todas las plagas, todos los desastres naturales de todas las épocas y aún más hoy con la tecnología avanzada que tenemos, pues han consistido en mantener a la humanidad en una frecuencia muy baja, reseteándola constantemente en diferentes épocas para que las conciencias como que olviden todo su pasado, no recuerden su historia, y así mantenerlo, mantenernos en una baja vibración, en una ignorancia. Para mi entender, ese es el objetivo de este libro y ha sido el objetivo, por tanto, de los oscuros. Pues nada, aquí les dejo esta información, espero, como siempre, que la compartan, aquellos que no se han suscrito al canal, que se suscriban, espero por vuestros comentarios. Nos vemos en siguientes vídeos durante la semana. Abrazo de paz y bien.